Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ana Margarita pasa todo el día desde su centro de trabajo llamando al teléfono de Roque Pero siempre recibe la misma respuesta El móvil permanece fuera de servicio Ya en la casa, al final del día, al abrir las gavetas y los armarios Hace un triste y sorprendente descubrimiento Dios mío, Roque se fue, se fue, se lo ha llevado todo Las manos nerviosas de Ana Margarita buscan en las gavetas de la mesa de noche y extraen algo de allí Aquí dejó la cartera con los documentos, cheques y tarjetas de crédito Una idea asalta a Ana Margarita y le produce como un corrientazo a lo largo de todo su cuerpo ¡Ay no! ¡Dios mío! ¡No! ¡Que no sea cierto! ¡Ay! ¿Quién será que llama? ¿Será él? Anita, ¿es verdad? ¿Qué cosa? Que Roque se fue para Cuba ¿Qué tú dices? ¿Qué, René? Están dando las noticias a cada rato Yo lo vi por el televisor El gobierno cubano acaba de detener allá a un centenar de disidentes Y ha prohibido la asamblea que se iba a celebrar mañana con la gente del concilio Pero, pero, ¿qué tiene que ver él con eso? ¿Por qué dicen que está en Cuba? Porque según me dijeron, su nombre aparece entre los que llegaron allá ¿Qué? Lo han visto hasta ante las cámaras de televisión Dicen que concedió una entrevista a la presa internacional Parece que Roque era de la seguridad del Estado René se golpea fuertemente el muslo izquierdo con el puño Mientras su rostro aparenta la mayor perplejidad Eso yo no puedo creerlo ¡Que engañado estaba con él! Yo, yo nunca te dije nada, René Pero a mí Roque siempre me pareció demasiado raro Que va, yo tengo que llamar a buscar Montoto Para comprobar eso Que todavía no me puedo creer que Roque nos haya hecho una cosa así Yo iré al edificio donde vive mi madre Allí él dejaba el jeep Veremos si salió en el carro En un estado de intensa ansiedad Anita llega hasta el edificio donde habita su madre Es tal su nerviosismo que decide pasar primeramente por el estacionamiento En busca de algún nexo que relacione la llegada de Roque a Cuba Con su anterior comportamiento Ahí está la entrada del parqueo Cada vez que él se ausentaba de la ciudad Dejaba allí el Cherokee A lo mejor me dejó algún mensaje en el carro O alguna señal de lo que está sucediendo Es que no puedo creer que Roque me ha hecho una cosa así Ya entra por la puerta del estacionamiento Y al hacerlo sus ojos perciben el auto detenido entre otro grupo de vehículos Anita abre el bolso que lleva al hombro y busca dentro de él Menos mal que traje la llave de reserva Con esto puedo abrir las puertas y mirar Ay Dios mío Si hasta las piernas me tiembla Se detiene ante el vehículo Se inclina E introduce la llave por la cerradura No tiene que esperar mucho Se abrió La puerta se abrió Al abrir una de las puertas delanteras del auto Los ojos ávidos de Ana Margarita revisan sobre el asiento El celular ¿Ha dejado el celular aquí? Con evidente nerviosismo Toma Anita el celular de sobre el asiento Y por varios segundos lo examina Pero enseguida otro detalle llama poderosamente su atención ¿Qué es esto? El llavero con las llaves de la casa y del carro Además está la bolsa color vino Con las mudas de ropa para los tres días Que él pasaría fuera de la casa Ahora sí no me quedan dudas Lo que se ha ido Se ha ido de nuevo para Cuba ¿Será verdad que era de la seguridad cubana? Aeropuerto de Opaloka Norte de Miami Beach El amanecer del sábado 24 de febrero de 1996 Es aquí un hervidero de equipos de telediarios Y reporteros de los principales medios de la Florida Con los primeros rayos del sol Comienzan a llegar los pilotos Militantes y dirigentes de las organizaciones anticastristas En el centro de un grupo bastante numeroso de personas José Basulto expone su criterio a los demás Yo considero Que no se debe cambiar nada de lo que se ha planeado Aquí nadie se ha atrevido a despegar durante la mañana Pero a mí no me atemoriza lo que ha pasado en Cuba Escuchen Después del almuerzo Nuestras naves de hermanos al rescate Irán a soltar panfletos sobre La Habana Denunciando al gobierno de Castro Veremos lo que se atreven a hacer Actuaron como Anita Misleni Sánchez René Misael Montano Basulto Paquito Díaz Musicalización Jailer Cañizares Grabaciones Holguita Hidalgo Efectos de estudio Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados De la guerra fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas No puedo denunciar Tú eres mi risa Si a la hora más pura No puedo consolar Tú eres mi sueño Si llegado el momento No pudieras soñar Si alejanos amigos Si en tribunas de ideas Si a la hora más pura Si llegado el momento Tú eres mi mano Tú eres mi voz Tú eres mi risa Tú eres mi sueño Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo ser Tú eres mi madre 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 Gracias. 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 Gracias.